¡Suscríbete! Para Jorge Vásquez, Rafael Carrillo, para Jaime Villalobos, para el Buchones Promo Team y para toda la probada de Libre Music. De antemano, gracias. Nosotros somos los Buchones de Culiacán. Y dice, se llama La Paloma Azul. Y dice así, compa. Un, dos, tres. Que bonita Paloma Azul, que con sus alas, transitan por donde quieran. Que bonita Paloma Azul, no se debe enredar con cualquiera. Abre tus alas, para el dueño de tu amor. Que bonito cantan, los jilgueros en la sierra. Pero más bonito cantan, en tiempos de primavera. Que bonita Paloma Azul, no se debe enredar. Que bonita Paloma Azul, no se debe enredar. Que bonita Paloma Azul, no se debe enredar. Pero más bonito cantan En tiempos de primavera Qué bonita paloma son No se enreda con cualquiera Abre tus alas Para el dueño de tu amor Ahí quedó, compa Hombre de respeto, negocio y palabra Los Ángeles, California ya es su casa Ha tenido buena racha